El Gobierno Urbano Quiero que a mi gente le hable a Yeli, la más viral. Quiero que se suscriban al canal Gobierno Urbano y le den a la campanita. Ven y baila conmigo. Aquí somos Projetero Urbano. Aquí estamos, Gobierno Urbano. Estamos en vivo en la radio y en vivo en la televisión y en nuestras plataformas digitales como Facebook y YouTube, El Gobierno Urbano. Denle a y suscríbase. Activa la campanita en TikTok y en Instagram. Estamos como arroba el Gobierno Urbano. O sea que estamos activos en todas las redes sociales. Así que búsquenos y den un apoyo. Atención, vamos a anunciar en la próxima semana nuestro nuevo concurso. ¿Cuál es nuestro nuevo concurso? La próxima semana estaremos dando informaciones porque cada 15 días, o sea, los 30 y los 15 estaremos sacando ganadores para darle 100 dólares. Así que los que son fiebruces con el TikTok, ya saben, los días 30 y los días 15 estaremos sacando ganadores para darle sus 100 dólares en vivo. Cero cotorra. Dice que no, quedámoslo en pesos, no en dólares. Tenga sus 100 dólares y ruedurísimo. Así que estén atentos con ese concurso que traemos aquí en el Gobierno Urbano. Está dicho. Caso cerrado. Juan David en la casa. Creo que tenemos un invitado viral, o sea, de los últimos tiempos. Hablé rarísimo, es de los últimos. Esa palabra me la prohibían allá en la escuela de producción. El joteo le llamaban eso. De los últimos personajes más virales de República Dominicana. Aquí tenemos el patriarca, el fanático, el number one político y personalmente de amable Aristi Castro. Aplausos para él. Porque ya yo llegué con mi tatuaje de amable. Ya yo llegué con mi tatuaje de amable. Con mi tatuaje de amable. Llegué con mi tatuaje de amable. Aquí, Aristi Castro. Yo llegué. Ya yo llegué. Esto es lo que viene, este poco. Poco, poco. O sea, para lo que viene, eso es poco. Eso es muy poco para lo que viene, porque viene mucha cosa buena. De los invitados, el que mejor me ha caído es el patriarca. Pues se sienta derechito ahí y no me le da problema a la cámara. No se me mueve. En un marco está metido ahí. Sí, el patriarca. Le tiro la foto bien, para la portada, nítido. Eso no me da problema, el patriarca. Muchas gracias, de verdad, claro. Patriarca, ¿qué te ha cambiado la vida luego de ser viral en las redes? Bueno, en realidad, a mí la vida me va igual, porque yo soy una persona, primeramente, de verdad, soy una persona de realidad. Prefiero ser loco y no falso, porque en el mundo hay toda clase de loco. Loco, solamente uno, pero falso, son muchos. Yo soy una persona que la realidad, soy la verdad. Siempre lo he dicho, yo soy político, cantante, actor de cine, profesional y empresario de la provincia de la Alta Gracia, Higüey. provengo del señor Don Amable Aristicatro y al igualmente su familia. Para mí, saludo y respeto para él, hoy, mañana y siempre. Claro, la vida, a mí, después se me viral, yo no entiendo esto como viral ni como nada de esto, no, yo simplemente lo entiendo. que ahí está mi vida y mis brazos están para todos ustedes y para todos los que quieran. Aprovecho por esta forma de decir que estoy en un lugar guau, en un lugar que es lindo. Esto prefiere, no un soberano, no, hasta un Oscar de Hollywood prefiere esto. Se llama gobierno urbano de mi parte, de verdad que sí. Y aparte de eso, el nombre de nosotros como que te familiariza porque como tú eres loco con la política y es de verdad que tú eres loco con la política. Yo tengo algo. Y este programa se llama el gobierno. Guau, yo tengo algo. Primeramente, ante todo, a los responsables correspondientes les doy un aviso, por favor, por favor, quiten eso de la mascarilla. Está bien, estoy de acuerdo con el toque de queda, que todo el mundo se vacune, pero eso de la mascarilla, de taparle la boca a la humanidad, a los correspondientes, entiéndase que usted le está quitando una libertad a la humanidad. Entiéndase eso. Y si tú te habías ido, no es que te murió un familiar a ti en la pandemia. Yo soy una persona muy confiada en Dios, a mí no gracias a Dios. Sí, 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 pero todos somos confiados en Dios, pero a todo el mundo, mira, hace par de días que el abuelo mío estaba grave del COVID, de la vaina, entonces, yo soy una persona muy confiada, las mascarillas son para uno cuidarse. Yo soy una persona muy confiada en Dios, no hay mayor ayuda y no hay mayor cuidado que mantenerse de rodillas ante Dios Jesús. Cuando hablo de ante Dios Jesús, estoy hablando de Jesús, el hijo de María de la Alta Gracia, orando de rodillas. Así se va todas cosas malas ante todos los pueblos, ante todo el país y ante toda adversidad. Yo se lo digo de corazón, de verdad y de realidad. Aprovecho para mandar un saludo y un abrazo fuerte, ya que soy la confianza de los Estados Unidos de América, a John Biden y también a mi compañero, mi compañero, ese por vida, ese es el presidente de los Estados Unidos de América, claro. Y él lo va a ver, te saludo. Bueno, claro, yo espero que él lo vea. Yo espero que tú se lo mandes por WhatsApp. Exactamente, yo tengo personas, yo tengo familias que trabajan en la Casa Blanca de los Estados Unidos de América. ¿Qué hacen? Allá limpian. No, yo tengo familia en el ejército de los Estados Unidos de América y trabajan en la Casa Blanca al igualmente también conjuntamente con John Biden. Buenas familias, son familias mías y yo la quiero mucho. ¿Has hablado tú por WhatsApp, por cámara, con Biden? No, no, hasta ahora todavía, todavía eso está en proceso, sí. Se espera una visita de John Biden hacia mi persona aquí, a Punta Cana y Güey. Pronto, pronto. ¿Qué tú le va a brindar? Llegó el presidente de Estados Unidos. ¿Qué tú le va a brindar este día? Lo primero que yo le voy a brindar es un concierto para él y su familia. ¿Qué tú le va a cantar primero? Primeramente, mis lágrimas, ante todo, por su hijo. ¿Le va a llorar? No, su hijo que falleció porque somos muy personas. Presidente de los Estados Unidos. No tanto por el hijo, también por lo que el esposo de la reina de Inglaterra que murió a los 99 años, debió de morir a los 250 años ese hombre, fue un gran hombre. Yo soy la conexión de Inglaterra por siempre y la confianza de los Estados Unidos de América. Hay una buena conexión. Yo siempre y los Estados Unidos de América y los que hay de Inglaterra y al igualmente también el ministro, el primer ministro de Canadá, Justin Tradeo, el partido liberal. Espérate que tú me vas a llenar la cabeza de vaina. Primero, primero dime qué tú le vas a brindar al presidente de Estados Unidos de comida el día que él llegue, por ejemplo. ¿A dónde tú lo quieres llevar a comer aunque él pague? No, no, no. Una friturita, uno con tomo, una tripita, una cadeneta. No, no, lo primero que a mí me encanta la cocina, a mí me encanta cocinar. Yo soy... ¿Qué tú le vas a hacer? Yo mismo lo que le preparo es mucha lechuga, claro, mucha lechuga, ensalada con lechuga y al igualmente... Sí, pero a Ibai le gusta rapa con con Ibai, Le preparo... Le preparo varias hamburguesas, claro, muchas hamburguesas. Yo sé preparar hamburguesas. ¿Con lechuga o nada más la hamburguesa? No, yo se lo preparo con muchos vegetales y al igualmente con lo que él quiera que le guste comer porque hay que aprendérselo aperitivo de cada quien y no todo el mundo come igual, igual que yo. Yo como mucho pero no toda clase de comida. ¿Qué tú comes? ¿Qué tú comes? Bueno, a mí me gusta comer doplín bollo, a eso le llamo yo granada. Yo me gusta comer... El que se come trebollos, el que se come trebollos dura cuatro días sin comer. Y más si es de harina de maíz, esos son los que me gustan, que el gallo tiene que comer maíz y más si es de calidad, todos los días. Tú eres precoz. Me gusta, me gusta vivir bien y eso es muy buen alimenticio, hay que cuidar la nutrición del cuerpo. Sobre todo también me gusta, me encanta, uff, eso yo lo apruebo siempre, siempre delicioso. Lo que eso le llamo yo tragabala, el arroz. ¿Qué es el tragabala? El arroz. El arroz ya me tragabala. Yo me como dos libras de arroz comía y 30 huevos hervivos ante la presencia y los ojos de cualquiera. ¿Por qué es lo que digo? Yo como mucho pero no toda clase de comida. Tú lo has dicho si te guardamos los 30 huevos. Ay, santo Dios. Y el 9-11 abajo. Yo espero que... Por si acaso, para que te operen de emergencia. Bueno, hay un video grabado ahí porque yo hablo con pruebas, hechos, palabras y cumplimientos. Soy una persona así. Por eso siempre he sido una persona responsable. Yo no me gusta hablar de boca. Yo sí le digo voy, voy. Yo sí le digo tenga, tenga. Yo sí le digo se lo voy a dar, se lo voy a dar. Yo no soy una persona... tú lo has dado. Yo he dado muchas, muchas y seguiré dándonos hoy. Ayuda y haré todo lo posible por la humanidad y todo lo que se quiera. Nunca descansaré como político y postulador, gobernador de la provincia de La Gratagracia que me juramentó el señor Don Amable Aristicatro del 2020. Lo haré siempre. Y otra cosa la advierta a todos los dominicanos. Me manda la foto de la juramentación. Lo mejor se lo advierto. ¿De qué? Voten por el señor Don Amable Aristicatro, próximo presidente de toda la República Dominicana. 2024, Partido Liberal Reformista. Estoy formando más alianza con algunos partidos que me están allegando nuevos. Muy bueno. De verdad que sí. Patriarca, luego de toda esta popularidad, yo sé que se te han acercado muchas mujeres. ¿Ha disfrutado tú, ha hecho el delicioso con alguna chica? Bueno, eso es algo... Eso es algo... Eso es algo largo y profundo. Un hombre mujeriego no cambia pero un cuero sí. Un hombre mujeriego no cambia pero un cuero sí. No me tomen como mujeriego las mujeres. Yo ando buscando una mujer ideal. ¿Cómo es tu mujer ideal? La mujer que tú quieres en tu casa para casarte. Bueno, mi bola, yo le pido a Dios siempre le pido que sea con una mujer estadounidense porque mi primer hijo yo lo voy a convertirle en presidente de los Estados Unidos de América. Es una visión que tengo. Mi futuro primer hijo cercano ante Dios Jesús lo voy a convertirle en presidente de los Estados Unidos de América. Para eso le oro a Dios Jesús que me dé una mujer estadounidense de origen para que cuando mi hijo ya nacas allá sea presidente de los Estados Unidos de América y así al igualmente fomentar. Vas a ser cantante también porque mi primer hijo lo quiere incluir. Tiene que cantar. Tiene que cantar. Tú quieres que sea cantante también que sea presidente de los Estados Unidos. ¿Y por qué no dominicano de tu país? Bueno, en realidad... El gallo tuyo es amable aquí. Sí, sí, claro. Amable Aristicatro, sí, claro. Pero amable va a durar todos esos años. Pero recuerdo... Amable está viejito. Amable puede durar más de 25 años. ¿Cómo cuántos años le quedan? Amable puede durar todos los años que Dios le quiere. ¿Cómo cuántos años le quedan amables? Al de... ¿Dónde fue que se murió el tipo? El de la reina. En Inglaterra. En Inglaterra. Sí. Ese tú querías que durara cuánto? Ese yo que debió, no que yo quería, debió durar 250 años. Amable, ¿Cuánto tú quieres que dure vivo? Yo quiero, no es que quiero. Amable puede durar 120 años vivo. ¿Por qué? Porque yo tengo un amigo que nos conocimos personal, murió de 134 años. Murió de 134 años. Alibaba. ¿Era contemporáneo tuyo? Alibaba Ponton. Se llama él. Eran muy buenos amigos, muy buenos amigos. Y falleció. Tengo fotos. ¿De 134 años, Julio? De 134 años, me decía así mismo. Tengo fotos de él. No es otra mentira que yo la pueda creer. No, 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 porque yo hablo con hecho, con realidad. Bueno, vuelvo y reitero lo dicho, espero que esta no sea la única vez yo estar aquí. ¿Por qué? Porque mi brazo está abierto y mi corazón para ustedes. Después yo le puedo mostrar fechas, fotos, todas las informaciones de él, porque también eran muy buenos amigos. Él me hablaba mucho, me contaba muchas historias. Yo soy una persona que me conexiono con las personas mayores que yo, para escuchar de ellos, hablar y escuchar y sobrellevarme. Y también sus buenos consejos, porque una persona mayor de edad me puede guiar por buen camino. Y eso hace el señor Don Amable Aristicato, que me guía por las buenas calles. El tatuaje de Amable, ¿cuándo tú lo hiciste? Bueno, el tatuaje de Amable yo me lo hice hace dos semanas. ¿Dos semanas? Cuando tú hiciste Viral ahí mismo. Exactamente, hace dos semanas. Yo mismo publiqué la foto en mi Facebook y cuando la publiqué la foto cogió más de tres millones. Saludos para Roberto Cavada, buen periodista allá en el canal Telesistema que la publicó. Observé eso. Para Cachicha también. Otra cosa, para los que quieran entrevista y eso pueden reservar también, por favor, facilítenme el número, que le voy a dar el número ahora mismo. Pueden facilitar su entrevista. Todo lo que quieran saber de mi vida, de mi vida política, mi actuación, de cómo soy actor de cine, todo lo que ustedes quieran. Claro, de verdad que sí. Le voy a dejar un número para que se comuniquen ahí con mi equipo asesor. ¿En qué película te hubiera gustado salir? De esas que hoy en día están en estreno, una triple X, una, por ejemplo, de Rápido y Furioso, un tipo de película así. ¿En qué te gustaría salir? Ante todo... La triple X, para la gente que no sabe, es una película que se llama triple X, no di que la vaina, no di que fuego. Ante todo, de hablar de la película, voy a dar una buena información, tanto de la edad del señor Don Amablar y Ticatro. ¿Cuándo? Amablar y Ticatro puede durar 120 años, 125, y si yo tengo que resucitarlo bajo la orden suprema divina de la autorización de Dios Jesús, lo resucito, amén. Todo viene de arriba. Nada viene de abajo para arriba. Todo viene y llueve de arriba para abajo. De arriba para abajo. Y así será. Los aviones van de abajo para arriba. Y al final vienen de arriba para abajo. Exactamente, porque nosotros tenemos que saber que hay una cosa cuando tú hablas con verdad y realidad. Entonces, vuelvo y le digo, mire, aquí le voy a dejar el número. Eso lo vamos a dar al final. Eso lo vamos a dar al final. Ya que lo tengo en manos, lo voy a mencionar y pido perdón ante todos. 829-869-4338. Ya ustedes saben, 829-869-4338. Comuníquense ahí como equipo de asesor. Patriarca Aleviatán, cantante, actor de cine, político del señor Don Amor Arizzi Castro. Nos conocemos de los cinco años de edad. ¿Y qué tú compartiste en la niñez con Amor Arizzi? Bueno, le voy a contar una historia. Yo me acuerdo de eso como si fuera ahora mismo. Me acuerdo yo que el señor Don Amor Arizzi Castro tiene una casa allá en Santana. Santana es un municipio en la cual... Pero cuando Amor le tenía que era un niño que tenía una casa. No, 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 no. Yo siendo niño que nos conocimos a los cinco años. Dicen que van a la compra y todo y eso y van a mi casa, vayan allá y le dejan tres tics a mi mamá. Yo nunca conocía a Amables ni escuchaba a Amables. Yo tengo cinco años. Yo me gusta la televisión. Me gusta la tecnología, el internet, todo eso. Me gusta ver mucho eso. Y cuando estoy ahí viendo mi televisión digo yo, ¡Ah, qué loco van a dar! No van a dar nada, hijo. Usted va ahí para ahí, doña. No vaya para ahí. Dice la mamá mía, sí, mijo. Porque yo me crié en Villoltencia, pero ahora vivo en Villacristal, sector Villacristal. Vivo ahí, mantendré ahí hasta que Dios Jesús quiera y el señor Don Amor Arizzi Castro diga y quiera. Cuando estoy allá, digo, pero ustedes van para ahí y me dicen, sí, vamos ahí, muchachos. Vámonos. Qué amable que van a dar los sacos de arroz y los sacos de comida. Y aquí no hay nada que cocinar ni nada. Aquí estamos pasando hambre y pasando miseria y crisis. Digo, bueno, pues vámonos entonces. Vámonos, vámonos. Usted verá que no van a... Cuando estoy allá y como dos helicópteros del señor Don Amor Arizzi Castro, sin mentir, había como casi... Si no había 100.000 gente, eran pocas, 200.000 gente. Haciendo fila, el pobre Don Amor Arizzi Castro estaba forzado. Yo nada más miraba y digo, guau, pero cómo lo ayudo. Yo tengo 5 años. Amable me mira así y yo lo miro también y hago así para los lados y cuando veo que ya de repente está en una fila porque no hay un hombre más esforzado y serio en el universo y trabajador rápido que el señor Don Amor Arizzi Castro. Eficiente. Lo veo yo con su paquete de dinero que sale de su esfuerzo y de su trabajo en seriedad, tanto en la política y en todo. Lo veo ahí, dando ahí, día 100. Cuando esos 100 pesos eran 100 pesos, yo comía muchos chicles y muchos bolones y llevaba mucho dinero a la escuela con 100 pesos. Me hace falta ir a la escuela, a la educación, no se le puede negar a la niñez, a nadie. Cuando estoy ahí y voy yo adentro y pap, agarro, ¿sabe cuántas veces yo entré a la fila? Como 5 veces. Yo me llevé 500 pesos. 500, cuando vengo, pap, me he cambiado los polochés, me puse un polochés rojo, después me puse un verde, después me puso uno color verde cielo y cuando agarré así, dije no, pero 5 veces, 500. Y cuando en una me mira así y saqué de igual, fue, digo yo, si me va a seguir dando, me siga dando, amable tiene eso, nunca se cansa de darle al que quiere, al que necesita. Bueno, entonces tú engañarte amable entonces. No, claro que sí. no, jamás. Yo dije, era para confirmar si era que estaban dando. Yo dije, de verdad, están dando, están dando. Pero tú tenés que devolverlo, entonces, era para confirmar la mamá. No, yo dije, pero ese me dio 500 y yo no tenía ni uno. ¿Y tú no crees que eso afecte la amistad? Ahora, tuya con amable, o sea, que ustedes son amigos personales. No. Que hoy en día amable, a través de entrevistas, descubra que tú lo engañaste. No, yo no lo engañé, porque con esos 500 pesos, gracias a hoy en día, me siento más que un profesional, porque mi realidad irrespetuosamente hacia todos ustedes viene del señor Don Amable Aristicatro. El señor Don Amable Aristicatro es más que un salvavidas, es más que un político, es más que un pistágora. Mire, la honestidad es tan enorme, tan fuerte. Usted sabe que yo hice con esos 500 pesos. Yo compré una mochila, compré tres cuadernos que me hacían falta para continuar y ir a mi estudio, a mi escuela. Le di 100 pesos a mi mamá, le dije, no, de verdad, Dios, Dios, y mi mamá trajo como tres sacos, porque a Amable no le importa, te vende un saco de arroz, porque si tú estás pasando hambre y lo que sea, me lo dices, tenga. Usted pusieron un colmado en la casa. No, 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 porque allá eran los cuatro, allá eran los cuatro, eran dos tíos míos, mi mamá, y yo. Y de los puerquitos que daba Amable, del camión que nos tiraban, tú no tocaste un puerquito de esos. No, no te recuerdas. No, porque en realidad yo no, yo no como cerdo, yo no como carne cerdo, ni como puerco, ni eso, pero yo nunca tomé puerco. Sí, porque el cerdo y el puerco son cosas diferentes. Sí, yo nunca, no, el cerdo es como más blanquito y el puerco es el prieto. Ay, Dios mío, el puerco tiene un microbio, el puerco un poco, bíblicamente, no se puede. ¿Por qué es lo que tiene? El puerco tiene un microbio incurable, no se puede curar. Bíblicamente, está condenado por Dios Jesús, no se puede comer. El que quiera se lo come, claro, hay gente que se come a tablo burro, imagínate, pero yo no como burro, yo como cosas buenas, una nutritiva. caballo, por lo menos caballo. Caballo se lo comen, ¿cómo ustedes van como un caballo? Un caballo es para que trabaje y aguante, caca, un caballo se le monta cuatro carretas atrás. ¡Llévenme ande yo diga! Y eso no es abuso a animales. No, el caballo se hizo para que ande con el hombre, para que labrase el hombre, la tierra y el campo. El caballo es algo, uf, de la antigüedad, igual que el asno, el burro. Claro. Patraca, luego de todo esto, todo el mundo entrevistado y todo el mundo te pide fotos y cosas, ¿cuántos votantes tiene Amable de más ahora? Bueno, en realidad toda la gente mía se están identificando provincia por provincia y por países también, porque posiblemente desde allá de la Casa Blanca van a enviar varios videos. Ya yo llegué con mi tatuaje de Amable, con mi tatuaje de Westinghouse, los Estados Unidos de América. Ya ustedes saben. Entonces, aquí todas las personas, provincia por provincia, se están identificando. Ya yo llegué con mi tatuaje de Amable, toda la persona, a través de videos, está subido en TikTok, a través de todas las redes, la internet, Google, como la confianza de los Estados Unidos de América. Es inevitable borrar y eliminar eso, porque ellos van a votar a través de mí por el señor Don Amable. Si tuvieran que... Todos necesitamos dinero. Me imagino que tú también, yo también. Todos queremos dinero. Amén. ¿Cuánto sería el costo que tú recibirías de dinero para borrarte ese tatuaje que alguien te diga te voy a pagar para borrarte el tatuaje de Amable? En primer lugar... Y para que no me le haga más coro Amable. En primer lugar, voy a tomar una honestidad y una verdadera. El ministro de Canadá tiene un tatuaje. El político liberal del Partido Liberal, mi compañero político liberal Justin Treao, que fue puesto por la reina de Inglaterra, y por el Partido Liberal. Ese lo poncharon entonces. No, él tiene un tatuaje. ¿Minito Treao? No, primer ministro de toda Inglaterra, Justin Tradeo. Buen personal. Respeto para él hoy, mañana y siempre. Le he escrito tres veces en comentarios y le ha dado me gusta. Eso es muy bueno. Estamos... Está cerca. Está cerca, está cerca. Wow, en primer lugar, sí, porque yo soy una persona que no descanso, no duermo, de trabajar, de forzarme, pero escuparme por la gente. Yo me meto donde tengo que meterme, yo entro donde tengo que entrar. A los barrios, a los pueblos, a los que no tienen y otra cosa. Ahí aprovecho para mandar saludos a los Focke Music, Mario La Tinta, porque yo soy una persona que no me gusta pleitar con nadie, no me gusta la enemistad. El señor Don Amable Ariticato nunca me ha enseñado de eso. Siempre lo que me ha enseñado es sobrellevarme en verdad. Claro, el show, esto, que un programa de televisión, cualquier cosa, es normal, pero yo nunca le falto el respeto a nadie porque yo aprendí eso del señor Don Amable Ariticato, a respetar y a también a darme respeto. ¿Cuánto tienen que ofrecer para tú borrarte lo de ahí? Yo soy una persona muy contable, yo sé mucho de matemática, aunque me den 30 billones de dólares, yo no me lo quito. ¿Y tú sabes cuándo son 30 billones de dólares? Claro que sí, el dólar está a 55, pongámoslo a 60, los 5 los pongo yo. Claro, un millón son 60 millones y calculemos, yo soy calculista, el que calcula conmigo. La calculadora la hicieron inspirada en ti, que se sepa. Exactamente, los números míos vienen del corazón, no de la mente ni de la cabeza. Yo soy más que una calculadora, la calculadora no puede digitar conmigo porque yo soy matemático y matemágico. Yo soy una persona que si se trata de números, conmigo no va a eso. Yo digo ahora mismo, quiero mil millones para esto, así, 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 y hay que dámelo. Nicolás Maduro de Venezuela. Pero no crees tú que con ese dinero que te vayan a ofrecer, deja tú, por ejemplo, de vender tu producto. No, porque cuando hablo de mil millones, estoy hablando de mil millones de views, mil millones de likes, yo tengo mucho apoyo en lo que es la actuación. Me perdí ahora. Estoy hablando de lo que es mucho apoyo. Estoy lejos. Yo lo que busco es el apoyo de la gente. Yo no me gusta la avaricia, de verdad que no, yo no me gusta la avaricia, ni soy avaricioso. Yo me siento conforme con lo que Dios me siga dando de hoy en día y me gusta ganarme lo mío esforzándome y trabajándome. Ahora mismo voy a crear, para que usted vea que lo quiero mucho, voy a crear un nombre donde toda persona en dos segundos puede ir a buscar trabajo con mi presencia, solamente. Puede ir a buscar trabajo. ¿Cómo es? Escócame el papel. Ahora mismo lo voy a crear. Ustedes simplemente Patri Arca Leviatán Leviatán Escribo mejor que los doctores, ya ustedes saben, los científicos. Patriarca Leviatán Mejor que los doctores escribe cualquier. Patriarca Leviatán Yo llegué con mis tatuajes de amables. Miren, ustedes van allá, ustedes izquierdo no ponen. Patriarca Leviatán Yo llegué con mis tatuajes de amables y se dirigen atrás de Iberia a la única empresa que le da trabajo en hotelería, en todo empleo, sin importar. Ustedes dicen, yo vine aquí Patriarca Leviatán Yo llegué con mis tatuajes de amables y me mandó a buscar trabajo. Y se, de una vez, en menos de dos segundos, sientes ahí, Braulio Castillo, el encargado de esa empresa y esa industria de empleo lo va a atender y lo va a aceptar allá en la provincia de la Altagracia. No importa si es para San Francisco Macorí, para Puerto Plata, para San Cristóbal, para la capital, para Puerto Rico, para Nueva York, porque están llegando conexiones buenas para todo lo que quieren a mis manos y en mi corazón. Están llegando conexiones buenas para lo que quieran ir a trabajar a Alaska. Y yo estoy haciendo ese ranking para mandarlos a Alaska. Está todo frío para allá. Y a parte de Alaska también para mandarlos a lo que es a varias partes de Inglaterra, a varias partes de los Estados Unidos, en la cual los Estados Unidos le vas a pagar un porcentaje más de 13 mil dólares. Bueno, porque en realidad en realidad ya yo tengo mi compromiso con lo que es el señor Don Amable Aristicatro aquí. Y si Dios Jesús lo quiere así y al igualmente también Dios Jesús lo quiere así bajo de la responsabilidad que yo tengo aquí con la comunidad de República Dominicana. Hay que dar muchos avances. Aparte de los empleos, hay que crear el futuro. Los jóvenes son el futuro. Arriba el TikTok. Arriba el YouTube. Arriba gobierno urbano. Arriba la televisión. No se le puede negar nada a nadie. Arriba el entretenimiento sano. Amén. Patriarca, en un momento de la vida tú has hecho cosas ilícitas en el sentido de, por ejemplo, tú has robado en un momento, tú has tú has asaltado a un agente, tú has tú has aprovecho para eso. ¿Ha consumido alguna ¿cómo se dice? Una sustancia ilícita. Gracias. Aprovecho aprovecho para dirigirme como sangre federal que tengo. Yo soy una sangre federal. A la policía nacional y a toda policía en cualquier lugar del mundo me dirijo con todo respeto. Ustedes merecen lo mejor. Trabajen con honestidad, con sinceridad y seriedad que todo lo bueno le vas a llegar. Ok, repóndeme la pregunta. Y otra cosa, yo soy una persona tan seria que tengo mi carta de buena conducta, mi papel de buena conducta. Me conocen muchas personas entre todas las personas que me conocen. Nunca he hecho nada ilícito, ni me ha llegado ni me llegará mi corazón ni nunca lo voy a hacer porque todo lo que voy a hacer es el bien hacia ustedes sin importar. Nunca me voy a cansar de hacer el bien. Nunca. Yo no soy una persona nunca. Yo soy una persona legal mundial. Gobierno urbano está legal mundial. Que lo sepa y quien quiera y que lo sepa que gobierno urbano está legal mundial. Vamos a terminar ya con la principal estrategia que tú tienes para ganar la presidencia. La principal estrategia son que ya está procesado varios canales de YouTube para películas, series, telenovelas y la música también. pero que tiene que ver eso con los votantes. Yo tengo una película que se llama El albañil, ahí están, la pueden buscar, en la cual yo soy el ingeniero. Tiene más de 120 mil personas que la han visto, en la cual fue dirigida por mí y por una industria independiente que tengo que se llama Industria Mundial de Cine Cana Parmera a una hora de Punta Cana y güey. Otra cosa, quien la grabó se llama Wandel Peralta, director de cine de esa industria independiente. También tengo una industria de música independiente que se llama Leviatán, industria de música Leviatán, industria mundial de música Leviatán. Los de el vocero favorito tuyo, ¿cuáles son? Tú sabes mucho de música. ¿Cuáles son los de un vocero favorito? Yo soy una persona que yo me halago porque ese es mi cohete estima. Yo no quiero... ¿Tú qué? Ese es mi cohete estima. Mi cohete estima. Cuando digo cohete estima... Que los cohetes se van lejos. Es un autoestima. Si yo mando un cohete a cualquier... Está dura, está dura esa frase. Si yo mando un cohete a la luna, tiene que llegar con vida. Si mando un cohete para Marte, tiene que llegar con vida. Cualquier planeta tiene que llegar con vida. Entonces, no puede haber ningún fallo porque yo soy una persona... ¿Tú crees que el cohete que andaba en el aire ahorita? Ya, te voy a cambiar la pregunta porque tú me estás dando el cohete que andaba en el aire el otro día. ¿Tú crees que no cayó aquí por ti? ¿Por qué tú lo controlaste? Bueno... Uno que tiró China y no sabíamos dónde iba a caer. Bueno, para mí el país de China es un país muy lindo, muy bello. Jipin, que es el presidente allá, el presidente reformista Jipin, de la reforma. Yo siempre elogí había visto a China como una nación y un país ante Dios Jesús de bendición, de grandeza. Y yo estoy de acuerdo a dialogar con China y con la política reformista de China. Ya que perteneco al señor Don Amable Aristicatro y a Jipin, el presidente de China. Claro que sí. Yo estoy de acuerdo a los buenos diálogos y a las buenas causas. China tiene lo mejor que China tiene algo. Los chinos son muy trabajadores y muy forzosos. Yo mismo he trabajado con chinos. Muchos chinos me conocen y japoneses. Bueno, mi maestro fue... Yo tengo un maestro que fue un japonés mío que en la cual me entrenó con arte marcial, Kung Fu. Sí, yo duré siete años. Concéntrate así, a ver. ¡Atención! Cuéntese serio y ríete. A ver, a ver si la actitud viene en película de karate, viene en película de Kung Fu, viene en película sana. Aplauso para el patriarca. El patriarca leviatán. ¿Cómo es que lo que da? Bueno, aprobamos el chinchino. El chinchino ahí. Para China, dirige estas tres palabras. Ahora para Haití, en creol. Presidente, en saca fat, como es, como es, va a primar, buen jevenu, benvenue aquí, bien dominican, república, república dominican, nuevo en patriarca. Boricua, boricua. Oye, nene, que lo que te pasa, chicos. Dime, la papeleta, el dólar. El colombiano, colombiano. Venga, mijo, yo le voy a dar una oferta a usted para que usted viva bien para siempre y nunca esté mal. Puedémoslo ya, venga. Cubano, cubano, cubano también. Cubano, cubano. Camina ahí, ve, anda para que te conozcan, yo sé que tú andas atrás de mí, vuelta loca. Eso es sureño eso. No. Eso no es, eso es cubano. Eso no es cubano, eso es en el sur. Cuba está en el área del sur, sí, por eso se escucha así. Por ahí uno le puede a pie. Aprovecho para darle mi Instagram verdadero, patriarca, leviatán, la faula. Hay como más de 50 de Instagram, por favor, no hagan eso, que Estados Unidos lo está chequeando para demandarlo y extraditarlo allá. ¡Larca atrás! Que está en el medio del mar. Yo no quiero que haga eso. Si veo a Estados Unidos y a América haciendo eso, le voy a decir que nunca lo haga, por favor, que no lo haga. ¡Ya! Seguimos aquí, gobierno urbano. Aquí somos Projetero Urbano. Projetero Urbano. Projetero Urbano. Projetero Urbano. Projetero Urbano. Projetero Urbano.